Queremos que se sientan como en su casa Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en ti Ustedes tienen que trabajar en eso Ustedes tienen que ser aceptores y apoyadores de nosotros Levanten la mano lo que está pidiendo el Señor por este pueblo Todos Porque nosotros lo llamamos Familia en paso por la vida Quieren poner las manos en paso por la vida Todos ustedes, levanten la mano Quieren poner las manos en paso por el corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz Brinda amor Que el mundo entero Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llegan a razón Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Todos nosotros Todos nosotros bien que mal Nacimos en un hospital Si que mal Ni siquiera una partería Ni siquiera una partería Estuvo ahí para ayudar a su madre Jesús nació simplemente con San José Y ese es el hijo de Dios El rey del rey El señor de los señores Bien que mal Todos nosotros Cuando nacimos Nos pusieron un pañal A mí no me pusieron un pañal Hacía un pañal Pámpere que nos pusieron Porque yo nací hace mucho tiempo En esos tiempos no había pámpere Pero nos pusieron un pañal Blanco A todos nosotros Sin embargo El hijo de Dios Jesús Nos da un instante Jesús Su cuna que fue Resuelve Y gracias a ustedes Mis hermanos y hermanas El 15 de octubre Del 2011 Era la caminata De un paso por la vida Y yo vi a mi hijo A caminar Y le dije Vete a caminar Vete a caminar por mí Ya yo no podía caminar Porque eso me estaba comiendo la vida Pero el 15 de octubre Y yo estaba en sala de cirugía Y gracias a esa red De unión de mis horas católicas A la cual soy viernes Y que estoy por las maneras Del desayuno espiritual De una manera gratuita Donde el señor me envió A compartir la palabra Con todos y todas A nivel mundial Y gracias A Dios Y a todos mis hermanos y hermanas Que diferentes Del dominaciones de religiones De los hijos Hermanos esperados Y otros hermanos separados Pues también estaban orando Para el padre Pidiendo misericordia Para que Dios Tuviera que Y yo le digo Y yo le digo A don Carmel Y a don Carmel Y a don Carmel Y a don Carmel Que con el abelido Carmel Y el hospital La gente Es una cirugía profunda De la mano derecha Y ya vamos Para el proceso De quimioterapia Que será el día de hoy De la mano derecha Y a todos mis hermanos y hermanas Y a todos mis hermanos y hermanas Y a todos mis hermanos y hermanas